...puntualmente con el tenis. Ayer les contaba acerca de que Junín había sido justamente sede de un torneo nacional de tenis. Lo tenemos aquí al profe Leandro Verón, que nos va a ampliar un poquito sobre este tema y también nos va a contar algunas novedades. Leandro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, ayer hablábamos justamente de este torneo del cual Junín fue sede, que participaron menores, chicos, ¿no? ¿De entre 12 y 17 años puede ser? Sí, categorías de 10, 12, 14, 16, 18 años, tanto en varones como mujeres, chicos que vienen de toda la región. Y los torneos son puntuables para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis, que sirve para clasificar a los regionales para después pasar, digamos, a los nacionales. Bien, ¿y es la primera vez que se hace este torneo nacional acá en Junín? No, ya se ha hecho en otras oportunidades. Hace más de 20 años que venimos haciendo este tipo de torneos, porque sirve dos cosas, para que los chicos jueguen de local, que la familia lo puedan ver, que estén en el club. Y bueno, sirve también como imagen de la ciudad y de tenis para que vengan de otros lugares a conocer el Junín y el tenis de Junín, digamos. Bien, ¿dónde se jugó? ¿En el centro de alto rendimiento? Se jugó en el club Sarmiento, sí, y también se jugó en el club de tenis, que es el club IAP, y a veces también, según la cantidad de jugadores que vengan a Junín, jugamos en el Independiente y en el club Junín. Vamos pidiendo los jugadores según la cantidad de jugadores que nos manda la federación. Bien, ¿y en este caso cuántos eran? ¿Se pudieron organizar bien? Sí, 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 ya estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de eventos. Entonces, digamos, las inscripciones van directamente a la Asociación Argentina de Tenis, nos bajan los cuadros, nosotros armamos los horarios sabiendo la cantidad de gente que tengamos, es los clubes que pedimos. Pero sí, sí, es un trabajo de miércoles y jueves muy intenso para que después del fin de semana todo funcione de manera ordenada. ¿Sábado y domingo puntualmente es cuando se desarrolla el torneo? Sí, el sábado arranca 8 y media, arrancamos 8 y media de la mañana el primer turno, terminamos 10 y media de la noche, y el domingo exactamente igual, se terminó un poco antes porque son los días de finales, pero son dos días intensos y largos. ¿Se juegan singles y dobles? El torneo arranca en singles, para todos aquellos jugadores que pierden primera ronda se arma un cuadro aparte que se llama Second Chant, que es como un torneo de singles aparte, y también una vez que están en Junín, cada jugador se busca un compañero y en cada categoría se arma el torneo de dobles, pero todos ya están en Junín, entonces son dos torneos aparte que se arman en ese momento del fin de semana, más del que se está jugando. Bien, ¿y los ganadores? ¿Sale solo un ganador? Sí, de cada categoría de sub-10 sale un ganador en el cuadro principal, en la Second Chant y en la de dobles, y así en todas las categorías de varones y de mujeres de 10 a 18, es decir que tenés 10 ganadores en single, más 20 ganadores en dobles, más otros 10 ganadores de la Second Chance. Están todos premiados los chicos, con trofeos, medallas, siempre el gobierno de Junín con el deporte y Claudio Giopolo en el medio, con Forconi, siempre dan una mano grande, más todos los sponsors que nos ayudan, porque digamos, hay que comprar pelotas, hay que mantener los clubes en condiciones para que cuando la gente viene a Junín, sean bien recibidos y que quieran volver. Entonces, bueno, tenemos que armar toda la estructura para que se sientan cómodos en la ciudad, porque hay que darles de comer, tiene que haber desayuno, almuerzo, merienda, que se sientan cómodos en la ciudad. ¿Y dónde los hospedan? No. ¿Eso desencarga cada uno? Sí, en este tipo de torneos que dura solamente dos días, casi siempre los chicos viajan de otros lugares el mismo día del torneo, es muy raro que viajen el día anterior, nosotros, ponele, ahora el jueves nos vamos a Azul, con un par de chicos a jugar un regional, el torneo arranca el viernes, pero como Azul tenés que hacer 400 kilómetros, viajamos el jueves a la noche y nos hospedamos el día previo, para que al otro día estén más descansados. Claro, claro. Si no hay que salir, siempre hay que ver las posibilidades de cada familia, pudiendo hacerlo, viajamos el día previo. Bien, me dijiste que vinieron de toda la región. Sí, de toda la región, es de toda la zona, para que vos te dé una idea, es todo lo que es la ruta 7 hasta Luján, Chacabuco, Chivilcoy, para el otro lado tenés toda la gente de Bragado, 25 de mayo, y para el otro lado los Toto, 9 de julio, para el otro lado Pehuajo, Roja, digamos, es más o menos 150 kilómetros de la redonda. Es bastante amplio. Es la idea, sí, es amplio. Bueno, vamos con las novedades, te parece, porque te voy a preguntar sobre un torneo internacional, que lo organizás vos, digamos. Sí, lo organizas, sí, nosotros... Como mujeres tenistas internacionales. Sí, nosotros y Junín, siempre nosotros ponemos a Junín ahí arriba, porque la idea es nuestra desde siempre, es que Junín sea conocido como ciudad y como referente del tenis en la zona. Sí, se va a hacer por primera vez en la semana del 31 de julio, un torneo de mujeres a nivel internacional, que reparte puntos para el ranking mundial. En el 2019 hicimos de varones, que repartió para el ranking del ATP, repartió 15 puntos para el ranking del ATP y 15 mil dólares. Bueno, ahora subimos un escalón más en mujeres y reparte 25 puntos para el ranking de la WTA y 25 mil dólares en premios. Eso sí, ahí ya vienen de todo el mundo, vamos a ver la cantidad de jugadoras que vienen, ahí ya tienen hospedaje, eso arranca, se juega una pre-qual y después se juega una clasificación previa al torneo, y bueno, ya son 10 días de torneos intensos. Pero bueno, estamos a dos meses del evento, la idea es buscar sponsor para poder generar todo ese dinero que hay que juntar, acomodar algunas cosas de las instalaciones. Entonces, se va a jugar también en el club de tenis que es el club de AP, y la idea también sería en el club Junín, que son más o menos las canchas que están cerca del centro de entrenamiento, porque la Federación Internacional pide, al no tener infraestructura de canchas, de tanta cantidad de canchas en un club, te pide que tengas clubes de cercanía, que los jugadores no se tengan que trasladar 5 kilómetros. Varias sedes cercanas, claro. Bueno, y si son 10 días de competencia, supongo que ahí se van a tener que hospedar en Junín, ¿corre por cuenta de la organización o por ellos mismos? No, hay un sponsor principal que creería que va a ser el Hotel Copau, en este caso, perdón, pero los jugadores van a estar alojados ahí, y por cuenta de la organización, la organización se hace cargo de todo lo que es el hospedaje de los arbitrajes, porque vienen 6 arbitrajes, 6 árbitros principales, internacionales, y un árbitro general que después puntúa el torneo. Bueno, todo lo que es tema arbitrajes, sí, y gente que venga a la Asociación Argentina de Tenis, corre por cuenta de la organización. Bien, ¿y qué jugadores esperan, de renombre digo que querés...? No, son jugadores que están aproximadamente en el 300 del mundo, del 300 del mundo para arriba, digamos, 301, 302, son jugadores de mucho nivel, en el 2019 cuando hicimos el de varones, vinieron jugadores que estaban 200 en el mundo, y que hoy están 80, como son los hermanos Cerúndulo, bueno, en ese momento vinieron a Junín, como tantos otros chicos que hoy están ganando torneos por todo el mundo. Bueno, este tipo de torneos es el trampolín que usan todos los jugadores profesionales en el mundo para pegar el otro salto a torneos más importantes, pero bueno, es por donde todos arrancan. Y Olivieri, este chico Genaro de Bragado, que está a 200 y pico, bueno, llegó hasta la tercera ronda, ¿no? Fue la segunda ronda de Roland Garros, bueno, Genaro estuvo en Junín. Claro, me imagino, claro. En el 2019, y bueno, ya te digo, la gran mayoría, hoy creo que con el tema del dólar en la Argentina va a estar bueno, está malo para nosotros, para los argentinos, pero está bueno para los que vienen del exterior, creo que va a venir mucha gente del exterior, y aparte, también para el jugador local de Argentina no tener que viajar a buscar puntos o dinero a otros países, que es muy costoso, está bueno que haya torneos en la Argentina. Bueno, nada, un esfuerzo grande, nosotros ponemos siempre la vara muy alta y queremos que Junín siga creciendo. Es un lindo espejo también para los chicos que entrenan en el centro de entrenamiento o la gente grande que entrenan todo Junín que vea este tipo de torneos.